Semana a semana ubican rastros y en ocasiones a los mismos visitantes ilegales. Muchas son las personas quienes quieren conocer las maravillas del Parque Nacional Chiripo. Sin embargo, no hacen reservaciones ni pagan por ingresar a esta área. La situación es complicada pues según el Área de Conservación, la Amistad Pacífico se han reportado al menos 25 personas por mes por el sector de Urán, Cuericí y el sendero principal. Por medio de los patrullajes se encuentran huellas, campamentos y hasta fogatas. Que sí es muy frecuente porque cuando se hacen los patrullajes también, digamos, la gente ya sabe que si ellos los detectan pues va a tener alguna consecuencia administrativa o eventualmente penal. Entonces viajan a horas muy de noche, no viajan por el sendero principal, usan. Entonces hemos detectado, por ejemplo, huellas, hemos detectado campamentos, fogatas y eso sí lo hemos detectado con mucha incidencia. Entonces ese es un poco el llamado, digamos, sabemos que se está dando. No todos los grupos los podemos agarrar por un tema, digamos, de capacidad institucional, pero yo sí quiero hacer una sensibilización. O sea, el que hace eso se expone en este caso a un tema de turismo ilegal. Esperan que a nivel legal se tenga un instrumento que permita penalizar a estas personas. En ese sentido, en la Asamblea Legislativa se está trabajando en un proyecto con ese fin y es que el tema de búsqueda, por ejemplo, de una persona es bastante alto. Ya se está trabajando con la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que sancione ese tipo de conductas, tanto para el turista que entra de manera ilegal a un área silvestre protegida como a la persona turoperadora o organizadora de la excursión, ¿verdad? Que estamos ya incluyendo, por ejemplo, que se multe con salarios base, o sea, que se penalice directamente esa conducta porque, cito por ejemplo, digamos, un operativo de búsqueda en Chiripó donde se requiera Cruz Roja, brigadistas, estamos hablando de muchos millones de colones, y la gente a veces no hace esa conexión, ¿verdad?, o esa sensibilización de que si yo me extravío o me pasa algo, me quiebro y eso, y tienen que rescatarme, ¿cuánto le cuesta eso también al Estado? Y yo no, si lo hago de forma ilegal, no voy a tener las condiciones de póliza y de seguridad que me está brindando la administración a poder desarrollar. Por esa razón se hizo un llamado a los turistas para que visiten el parque de una manera legal. Entonces, son temas que, más que unas estadísticas, más de sensibilización a las personas, ¿verdad?, para que trate de no incurrir en esa conducta y que recordarles que, por ejemplo, en el caso del Parque Nacional Chiripó, pero, por ejemplo, digamos, si alguien quiere ir, ir y vuelta, por ejemplo, a la Sabana de los Leones, que es Parque Nacional Chiripó, en el sendero San Jerónimo, Sabana de los Leones, lo puede desarrollar. Igual, si quieren visitar el Cerro Urán dentro del Parque Nacional Chiripó, tenemos las condiciones, o sea, les estamos dando otras opciones que no necesariamente sea visitar la parte alta, donde pueden hacer su visita diaria, ¿verdad?, ir y venir y desarrollarlo de una forma segura y en apego a la normativa. En marzo del 2015, la muerte de Michael Lee, de 62 años, de edad de nacionalidad estadounidense, evidenció aún más el problema que se da constantemente en esta área protegida, ubicada en Pérez Celedón. Esto porque ese extranjero ingresó al área protegida de manera ilegal, pues no tenía ninguna reservación y así lo demostraron por medio de los registros que tienen en el área. Al igual que ese turista, los funcionarios se topan todas las semanas con el ingreso de personas que no realizan reservaciones y ascienden a la cima más alta del país sin los permisos correspondientes.